¿Qué es el balance de la educación popular? Porque primero hubo muy buena convocatoria de personas interesadas en participar. Las personas que participaron generaron un vínculo positivo sobre todo y se pudo problematizar las situaciones y pensar estrategias superadoras de situaciones que por ahí son vividas al interior de las vidas de muchas de las personas. Nos deja esta escuela que tenemos que ir rompiendo esos estereotipos e ir modificando nuestros vínculos, nuestros vínculos familiares, de pareja, con nuestros hijos, para ir encontrando relaciones más igualitarias, más libres, donde podamos expresarnos cada uno como quiere ser o como desea ser, tanto en lo afectivo como en las formas de moverse en el mundo. Entonces esto me ayudó a poder enfrentar como mujer, como madre, como dirigente, como responsable del centro vecinal también, me ayudó mucho a enfrentar estas cosas y poder ayudar a la gente del barrio, a las mamás, chicas jóvenes con violencia de género. Así que de acá me llevo muchísimo, muchísimas cosas, muchas experiencias buenas, positivas para este año 2017 poder seguir trabajando. ¡Gracias!